Hola, esto te interesa a ti, por tu seguridad, tu tiempo y tu salud. ¿Escuchaste hablar de la firma digital? Yo te cuento de qué se trata. Esta entidad se llama ADSIM, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Es la entidad certificadora pública que tiene sus procesos de registro y emisión de certificados para firma digital y en línea, tanto para personas naturales como para representantes legales de empresas. Desarrollaron un software propio, libre de licencias, hecho aquí en Bolivia. Si quieres tener más seguridad, ahorrar tiempo y cuidar tu salud, es fácil. Obtén tu firma digital. Moderniza tus trámites y procesos usando tecnología disponible y segura. Con la firma digital puedes realizar todo esto, con plena validez legal y probatoria. ADSIM, emite certificados para firma digital. Tecnología moderna y segura.